Soy un tintero y vengo escurriendo tinta En este momento golpeo a los de mala pinta Dejando atrás tu rap de quinta Completa la oración, sexo y boquita Derrita que traga la técnica Para cerrarte el hocico, la boca al pico Lo que me explico, a tu estilo perezoso Me lo follo, me lo jodo, lo fornico Estás infeccioso, no me contagias Soy inmune, maldito mico Te falta clase, disciplina y talento Al estructurar tus frases Y por más que lo buscaste, nunca la encontraste Jamás tendrás nada por la mano de ese enlace Perdón, si por estar en lo alto te pisé Y si por estar en el lodo nunca me ensucié Recuerda, yo te avisé Barrafos se picotean con plumas y lápices Soy tus peores temores A tu cabeza siempre le traeré dolores Cerra la puerta señores Este gallo trae filosos y de oro Los espolones, estos son más que dones Tú, fan de violadores En este movimiento será mejor que no trates Ni emones, copia para el tezco civil No llegas a los talones Usa música por más que la entones Nunca subirás grandes escalones Tonto, sintón, mito Tus algunos errores Si estás drogado, solo oído No sé si estás en llanto o es un gemido No sé si estás en coma o solo dormido Mejor que alguien se quede aquí para saber Si tú sigues vivo No eres mejor por ingerir bastante alcohol Tu vida es tan anestésica como el cloroformo Toma residuo etílico postrado en un vaso de highball Te bateo, bola de béisbol Trago el control Te da envidia y coraje por tener lo que tenemos Y por eso ya no paras Mira como entristecemos Te hiciste corto de palabras Aunque hablas a nuestras espaldas Ya lo sabemos Los peces mueren por la boca Ya lo veremos A tu pecera trago mi anzuelo Te dejaré en el suelo Perdón, ya no estás Lelo Este es tu track fúnebre Llámalo Velo Solo me gusta el rap de España Lo demás me abusa Si no le das aire frescura El vidrio se te empaña No le das lucidez Y ahora con más maña Traigo a mi métrica Rigidez Ya lo ves Al estafador lo estafé Y lo volvería a hacer Contacto Por el momento traigo un pacto Con Lucifer Para aplastarte en mafer Con un combo de palabras Como el Kino Fighter Si te queda alguna duda De quién es mejor Y está a la altura Tú serías mejor Esculpiendo Que la escritura Si no me crees Te presto mi verga Y es una escultura Ya Qué tanca Te presto Gracias por ver el video